Amén. Bueno, semana pasada hemos comenzado a hablar un poquito acerca de revelación y hemos tocado el tema de la revelación general. Y bueno, allí, bueno, comencé, ¿no?, hablando acerca de la bendición sobre los que reciben la revelación de la parte del Señor. Y hemos visto que no todos lo reciben. Amén. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y había varias respuestas, un profeta, hasta que los sacerdotes y fariseos llegaron a la respuesta de que era Beelzabub, que era el enemigo. Entonces había muchas opiniones de quién era Cristo. Pero Jesús, preguntando a sus discípulos, recibió la respuesta exacta que buscaba de Pedro cuando él dijo, Tú eres el Cristo. Y él dijo, Benditos son tus ojos que han visto estas cosas. Porque había reyes y hombres principales que quisieron escuchar y ver esas cosas y no lo vieron ni lo escucharon. Pero benditos son tus ojos. ¿Por qué? Mi Padre lo reveló. Se lo reveló. Entonces estamos hablando acerca de esa acción del Señor, de revelarse a su pueblo. Como nosotros hemos visto, es imposible conocer a alguien más si ellos no se revelan. Si yo quiero esconder quién soy, usted no puede venir y, bueno, usted puede imaginar, usted puede pensar que soy así, o sea, por la observación. Pero si yo no me revelo, usted no sabe lo que está en mi corazón. Usted puede pensar y ser convencido. Pero hasta que nosotros sentamos y hablamos, usted en verdad no tiene ninguna verdadera idea. Todo es subjetivo. Lo que tú piensas y nadie más. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que, me gusta decir, no poner las cartas sobre la mesa. Cuando hay dudas, cuando hay cosas volando en la mente, hay que poner las cartas sobre la mesa para que sabemos exactamente lo que estamos pensando y exactamente dónde estamos. En nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer esto, Dios, utilizando esos términos, tenía que mostrar también sus cartas. Tenía que poner sus cartas sobre la mesa. Para poder establecer relación verdadera con nosotros, nosotros tenemos que saber exactamente quién es. ¿Cómo puedo establecer una relación con alguien si no sé quién es? Si se esconde siempre, si oculta siempre sus pensamientos, sus sentimientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a poder establecer una relación con fundamento firme? Porque la persona que se hace pensar que es, no es. ¿Me entiende? No es. Entonces, todo lo que yo estoy pensando de la persona no es correcto. Y yo voy avanzando y avanzando bajo esa base, solamente a descubrir un día, cuando todas las cosas caigan, quién es en verdad la persona que está a mi lado. Entonces, necesitamos recibir una revelación correcta, un reflejo verdadero de quién es nuestro Dios. Y bueno, hablando de relaciones, también así. Si usted es la persona que siempre se oculta y no revela sus sentimientos de quién es, usted en verdad está engañando a la otra persona. Y Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios dice, soy así. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amarle como es. Y no como nosotros pensamos que es. Y tenemos que ser asegurados de que la información que hemos recibido es verdadera revelación, conocimiento verdadero de nuestro Dios. Entonces, todo ese proceso de revelación que el Señor se revela para que nosotros podamos conocer es tan importante. Nuestra relación con Él depende de esta revelación. Depende. Porque si todo lo que yo leo aquí no es, o todos mis pensamientos no son correctos, no son un verdadero reflejo del Dios verdadero, Entonces, ¿con quién tengo una relación? ¿Algo que he creado en mi mente? ¿El amor hace eso? ¿Cuándo estamos enamorados? ¿Sí o no? Pensamos así, ¿no? Creamos una imagen de esa persona que no permite ver ni una manchita, ni una arruga. ¡No! ¿Cómo puede hablar tal cosa de mi amado? Porque tu amado es así. En verdad, ¿eh? Muchas veces es difícil ver algo negativo en nuestros amados. ¡Amén! Otra vez es. Eso es después del matrimonio. Y está diciendo, hmm. Eso es después del matrimonio. Pero antes del matrimonio, nosotros digamos, no, no es así. Bueno, porque yo no quiero creer que es así. Abre los ojos. Yo siempre digo a los enamorados, ¡Abre los ojos! Para ver quién es ese delante de ti. Eso no es para ser cruel. ¿Qué dijo? Muy tarde después de... ¡Muy tarde! Mejor tarde que nunca. Ya. Pero puede ver el problema que se cree. Amén. No, si cuando estoy enamorado, porque yo quiero eso más que cualquier otro. Y yo pongo, ¿no? Todas estas imágenes falsas delante de él. Estoy engañándolo. Esa es la razón. ¡Oh, la, la! Cuando se casan, el primer día que entran en la cara, en la casa, y la cara cambia. Es como, ¡uy! ¿Quién eres tú? No te conocí de verdad antes. Ya. Ahora estás en mis manos, ¿no? Y tú también. Y tú también. Es terrible. Pero Dios no nos da una imagen falso de quién es. Y justo, no. Lástimosamente la iglesia hace eso. Amén. Pintamos una imagen de Dios que es un viejito, un abuelito. Que da todo lo que sus nietos necesiten cuando lo necesiten. Grita y el Señor responderá. Hasta que Él le llama y dice, ¡Muere! ¿Para qué? ¿Cómo? ¡Fuera de aquí! Comenzamos a echar fuera a Satanás. Porque cambiamos los roles, ¿no? Y atribuimos a Dios, no, a Satanás, lo que es de Dios. Y a Dios lo que es verdaderamente de Satanás. Entonces, la imagen que nosotros recibimos, la revelación, tiene que ser una revelación exacta de quién es nuestro Dios. ¿Cuántas cosas? Los primeros días, ¿no? El Señor me ministró, me tocó. Y comenzó, ¿no? A revelarse en una manera personal. Cuando yo lo encontré, lo encontré porque se reveló con esa paz que cautivaba mi corazón. Pero yo, conociéndolo un poquito más, di cuenta de que a veces me quita esa paz y me deja pasar por momentos bien turbulentes, bien difíciles. ¡Ah! ¿Ese es mi Dios? ¿Ese es mi Dios? Y con esa revelación, ¿no? Constante que nosotros recibimos, esa clarificación, si usted quiere, de quién es nuestro Dios. Ya estamos en sus manos. Ya estamos siendo formados. Lo amamos, ¿no? Con todo. Y en cada momento, ¿no? Entonces, la iluminación, y esa es otra cosa que nosotros vamos a ver, la iluminación de nuestro ser, de quién es nuestro Dios, va aumentando, aún la revelación en sí es perfecta y completa. ¿Comprendieron eso? ¿Sí? Solamente porque todo está revelado aquí, no quiere decir que yo comprendo todo. Que yo sé todo de Dios, cómo Él va a responder en esa situación, y sus requisitos, durante toda la vida. No. Yo lo conozco a través de mis experiencias, de mi conocimiento de la palabra, creciendo, y todas esas equivocaciones van volando, siendo establecidos, o mejor dicho, fortalecidos, por la revelación que yo recibo, diariamente, de la parte del Señor. O mejor dicho, la iluminación que recibo. ¿Sí? ¿Me siguieron en eso? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros podemos ver, en estos pequeños dichos, la importancia, de la revelación, de la palabra de Dios, que revela quién es Dios. Y bueno, últimamente, vemos la revelación perfecta de Dios, ¿en quién? En Cristo. Claro. Él es la última palabra, si usted quiere. La palabra hecha carne. Y Dios lo puso, ¿no? Como un, sobre, en un teatro, si usted quiere. Lo envió a un teatro mundial, y dijo, este es, ¿quién soy? Y viendo y observando a Cristo, cómo reaccionó, cómo vivió, sus acciones, sus palabras, todas esas cosas, nosotros podemos comprender, cómo es Dios. En todo lo que Él dijo, en todo lo que Él hizo, podemos ver quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Los pensamientos pueden ser muy equivocados. Muchas veces, ¿no? A veces nosotros, si tenemos una tendencia de autocondenación, somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Hasta el día, ¿qué? 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 ¿quién soy? ¿no? Los dos son equivocados. Los dos, ¿no? Y tenemos que encontrar el verdadero Dios, ¿no? Probablemente en parte en el medio, ¿no? Entonces, ahora, he hablado un poquito acerca de lo que es revelación general, y utilicé este ejemplo de Pachacuti, 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 bueno, como dicen los que hablan ese lenguaje, como él descubrió los errores de su propia teología, los errores de su adoración del sol, ¿no? Utilizando su razonamiento inspirado por la creación. Y yo les di, bueno, muchos diferentes ejemplos, y como había una verdadera revolución religiosa dentro de su pueblo en aquel tiempo a causa de la revelación general que él recibió a través de la creación. Ahora, no era una revelación perfecta ni suficiente para convertirse, porque no mencionaba a Cristo, ¿no? Pero, a estas personas, ¿no? Yo creo, mucho mejor dejarlas en las manos de Dios, ¿no? Y saber cómo Dios los va a juzgar con respecto a eso. Yo no tengo una respuesta concreta para decirle, porque personalmente estoy en dos cosas, porque hay un campo que dice, bueno, si nunca ha escuchado el Evangelio y ha aceptado a Cristo en su corazón como nosotros el día de hoy, entonces ya está perdido. Pero hay un otro campo que dice, no, pero si ellos hacen conforme al Evangelio y viven conforme al Evangelio, llegan a hacer una ley a ellos mismos y estos están en las manos de Dios, Dios los acepta o los rechaza según su propia medida. Ahora, ¿cómo va a ser en el último día? Esa, yo creo, mucho mejor dejaron las manos sabias de nuestro Dios. Nosotros sabemos que es, nuestro trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura y hacemos esto porque esto es seguro. Si escuchen, se arrepienten, reciben la semilla de vida eterna, son salvos. Los demás, en verdad, hay una pregunta, no sabemos. No sabemos. Entonces, ahora, lo que me gustaría hacer siguiendo lo que yo les prometí la semana pasada es mostrarles algunos pasajes aquí en la palabra de Dios mismo que habla del poder de la revelación general, la cual viene a través de la creación. Ahora, creación, ¿en qué forma? ¿Qué está incluido en la creación para poder comprender Dios? Es una pregunta para que pueda tomar un poco de café. ¿Qué es la creación? Lo que Dios ha creado, claro. ¿Pero qué? ¿Cómo? El hombre. Claro, con todos sus facetas diferentes, ¿no? Creo el hombre, podemos aprender mucho de Dios a través del hombre porque él dijo que en su propia imagen nos creó. entonces yo creo lo que habla lo más de Dios es justamente el ser humano para comprender quién es. No que él es así pero es un reflejo. ¿Y qué más habla de Dios? Toda la creación. Sí, ¿pero qué? La naturaleza. La naturaleza. ¿Qué parte de la naturaleza? Los animales. Un animal. Nosotros utilizamos, bueno, la Biblia habla de Dios, Dios es como qué. Dios es como qué. ¿Cómo? ¿Un higo? ¿Una águila? Como un animal. Sí, la Biblia utiliza estas imágenes de animales de hablar de una característica de Dios. Una característica. ¿Cómo? El león. El león de Judá. El león de Judá. ¿Cómo se llama? El toro, ¿no? El búfalo. ¿No? Habla del búfalo cuando habla de la fuerza, el poder de Dios. ¿No? Entonces, habla de utilizando esas diferentes imágenes para mostrarnos quién es Dios. No que estas cosas son Dios, pero que hay en ellos un reflejo. ¿Y los mares? ¿Las estrellas? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, leemos juntos Salmo 19. Salmo 19. Versículos 1 a 6. Posiblemente alguien puede ayudar con esa lectura. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche. Reclara la sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ello puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tala tala se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconder de su calor. Amén. Entonces nosotros podemos, bueno ese salmo está dividido ¿no? en dos la primera se habla de la revelación general donde nosotros percibimos Dios a través de esas cosas y voy a hablar un poquito de esas cosas pero después en versículo 7 hasta el fin muestra la necesidad de una revelación específica donde Dios habla porque mire lo que dice en versículo 7 solo para comprender el contexto dice la ley de Jehová inmediatamente entra en la ley de Jehová es que perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio es sencillo entonces podemos ver después de que él habla un poquito con respecto a la revelación general a través de la naturaleza va inmediatamente mostrándonos nuestra necesidad para la ley o para la palabra hablada expresada para que nosotros podemos perfeccionar nuestro conocimiento de Dios entonces que dice es bonito de ver las palabras la poesía aquí del salmista donde dice los cielos cuentan la gloria de Dios en que manera los cielos cuentan la gloria de Dios como alguien dijo algo los colores los colores la inmensidad los colores la luz en que manera la luz habla de la gloria del brillo que hay en Dios inalcanzables claro cuando nosotros consideramos es inmenso y cuando contemplamos un poquito los cielos en verdad habla de algo que nosotros no podemos alcanzar es algo que va más allá conoce la palabra no quiero confundirlo en español trascendiente 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 pasa esto esto humanamente es alcanzable yo puedo comprenderlo pero hay cosas que van más allá trascendientes trascendiente que van más allá más que me alcance más que yo puedo comprender entonces cuando nosotros consideramos los cielos y las estrellas y los científicos del día de hoy nos hablan de la gran distancia que hay entre mismo las estrellas y pensamos en verdad es es inmenso y después pensamos en 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 la luz que viene de las estrellas que nos parecen como pequeños puntitos en el cielo pero en esta distancia nosotros podemos comprender que hay algo que va muchísimo más allá que nosotros entonces los cielos cuenten hablan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos ¿qué es el firmamento? no el cosmos ¿cómo? las tierras del infinito el infinito el infinito firmamento el universo no es es como este cielo que hay alrededor de la tierra la biblia habla de tres cielos tres diferentes espacios ¿no? este firmamento nosotros recibimos a través de este firmamento lo que lo que la tierra necesita por ejemplo eso es donde mueve la ¿cómo se llama? las nubes ¿entiende? y al día de hoy es donde mueve todos los diferentes este ¿cómo se llama? comunicaciones que uno no ve por el internet y por las satélitas y todo eso estos son y nosotros vemos en este firmamento que tiene las cosas que la tierra necesita para su propio sustento entonces a través de esas cosas el señor calienta la tierra o le da a descansar cubriéndolo con la luna o los nubes que pasan y dejan su agua para que todo puede tener su nutrición y crecer entonces estas son las obras de las manos de nuestro Dios todo lo que sirve para mantener ese planeta en forma funcional para que sostiene la vida que el señor ha puesto aquí nosotros los animales peces etc etc ¿si? un día emite palabra a otro interesante un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría mira lo que dice no hay lenguaje ni palabras ni es oído su voz entonces no estamos hablando aquí acerca de una comunicación verbal ¿entiende? eso es lo que él está diciendo no hay una comunicación verbal nosotros estamos más acostumbrados a esta comunicación verbal que cualquier otro esa es la base de nuestro poder en la comunicación pero aquí dice no hay el escuchar eso no existe entonces no estamos hablando de una comunicación verbal a la cual estamos siempre acostumbrados no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol entonces ¿qué quiere decir esto? por toda la tierra salió su voz pero no con palabras salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras ¿cómo entonces Dios se comunicó si no utilizó palabras? a través de la la creación la creación ¿no? un día habla al otro día las estrellas cuentan comunican solamente porque existen entonces lo que existe habla lo que existe y que es visible habla de lo que existe y no es visible ahí no estoy entrando bien ¿qué parte no está entrando bien? porque usted pensó en estos momentos cuando el señor habló en Génesis y hagamos bueno cuando creó la tierra los mares dividiendo las aguas con la tierra y todo eso ¿no? ¿no habló el señor en estos momentos? ¿o estoy confundiendo? no ¿no dijo? hagamos ya pero ¿con quién? bueno hay muchas que dicen que hablando con el Espíritu Santo o con Jesús y bueno pero el hombre no estaba ahí no todavía no estaba después claro no estaba hablamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ya pero después habló también ya habló con el hombre personalmente pero no dijo bueno este si ahora ya 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 el hombre fue creado después de todas esas cosas si entiende cuando creó el agua y la luz ¿qué hizo el señor entonces? el agua cuando yo sé lo que usted está tratando de decir si él habló o no claro él comunicó siempre antes y tiene que reconocer que la creación no es el punto de partido de Dios la creación sale de Dios él creó pero él existió en antes tenía su vida en antes y estaba comunicando siempre estoy diciendo o sea el señor estaba siempre ahí me estoy refiriendo en cuanto a la creación en cuanto a lo que el señor habló creó por ejemplo la luz el firmamento y todas esas cosas el señor habló en esos momentos ya ok pero ahora usted tiene que llevarlo más allá yo sé dónde está si él habló todo eso ok pero qué sucedió al corazón del hombre después después del pecado ah bueno cayó claro cayó y qué pasó con respecto a su conocimiento de Dios bueno se afectó mucho se afectó o lo perdió exacto lo perdió lo perdió y entonces antes de Moisés no había una comunicación escrito por Dios disponible al hombre cada uno hizo y sirvió Dios conforme a qué a su corazón su propio corazón siendo correcto o no y tenemos el ejemplo en Abel y Caín uno comprendió bien el otro no entiende pero todavía está un poco así vagando no lo tengo bien fijo ya también por pregunta pero qué en qué área sí porque está hablando usted en estos momentos de que el Señor no habló específicamente pero usted dijo un comentario como diciendo bueno la luz y las cosas que fueron creadas hablaron en sí o como resultado sucedió eso es lo que yo he podido recibir en sí en estos momentos o sea no está claro no lo tengo claro porque para mí es como el Señor habló la luz que se hiciera como dijo también el mar que se hiciera y las cosas que existen ya no fue así en el hombre bueno él dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza y lo hizo así ya verdad pues justamente y cuando usted dijo de que las cosas se suceden así por sí mismas la entiendo yo de esa manera ¿comprende lo que quiere? ya todavía está poco llega al punto exacto eso es lo que estoy esperando sí es justamente es difícil porque tampoco lo tengo y estoy pagando porque me parece que usted está diciendo que Dios habló antes se comunicó antes mismo a través del hecho de que él habló y con sus palabras creó el mundo entonces ¿qué sucedió entre este momento y llegando a donde el salmista aquí declara que los cielos cuentan pero había un periodo donde esa imagen mismo de Dios fue totalmente perdido y el hombre hizo conforme a lo que quería entonces para que el hombre podría reestablecer su relación con Dios como él es Dios tenía que hablar ¿entiende? pero no es eso donde yo quería ir pero eso también pasó yo después voy a encontrar lo voy a escribir ya ok cuando tú comprendes bien lo que quieres preguntar entonces no yo no sé si no te puedo conversar es que se ha ido nuevamente pero bueno a veces hace ¿no? pasa por la mente y ya perdimos ¿no? la línea ¿ya? lo que yo comprendí vamos a ver usted dijo una expresión voy a repetir la expresión lo que existe habla a lo que no existe de lo que existe lo que existe habla de no existe a lo que existe no, no, no está faltando algunas palabras lo que lo visible que existe habla de lo invisible que existe ok eso es lo que yo dije ok en el mundo espiritual eso podría ocurrir entre nosotros pero Adán y Eva con lo que ocurrió perdió eso esa posibilidad claro lo que usted está diciendo en otras palabras que lo que en el mundo nosotros podríamos llamar cíclico llueve primavera verano otoño se entiende en el mundo espiritual de la manera como usted lo está explicando ¿eso quiere decir usted? no estoy hablando acerca de del acto mismo el hecho de que hay estaciones el hecho de que hay firmamento si esta misma habla del creador la creación en sí habla sin expresar palabra eso es lo que yo dije claramente sí es justamente usted dijo algo que me llevó hacia otro lugar ah ya ok estaba volando ahí sí es justamente por eso yo dije no que pasa aquí no llegué a encontrar el hilo porque directamente me fui al génesis entonces en realidad en pocas palabras es esto ah ya claro usted pasó sobre todo el hecho de que el hombre perdió la revelación la relación que tenía con Dios es cierto que Adán y Eva en un tiempo tenían un conocimiento de Dios pero evidentemente no completo ¿entiendes? porque ellos también fallaron entonces no había perfección en ellos ni perfección de conocimiento ni perfección de actitud o de acción porque fallaron entonces después de la caída esa mismo que tenían se perdió pero nosotros no sabemos nada de esa conversación entre Dios y Adán al menos por la palabra ¿qué? escrita cuando vino Moisés y Dios lo llevó al monte y le dijo esto es lo que sucedió entonces un testimonio Dios dio un testimonio particular a Moisés escribiendo algunas partes mismo con su propio dedo sobre todas las tablas ¿no? entonces ahí había una comunicación directa específica pero nosotros vamos a llegar a esta la próxima semana pero lo que estoy diciendo aquí es que mismo sin esta revelación específica el hombre sabe que Dios existe sabe él quiere negarlo el día de hoy le digo la razón por la cual todo este diálogo con respecto a la creación si Dios es el creador o si es una evolución es tan importante es porque este ataque de Satanás es uno de los más inteligentes que ha utilizado contra la humanidad ¿por qué? porque si el mundo no es creado no hay creador entonces ellos atacan en este sentido es lógico si el mundo es simplemente una evolución de una explosión que sucedió aquí entonces no hay nadie atrás y si no hay nadie atrás todo lo que nosotros tenemos aquí lo que nosotros consideramos la voz de Dios la luz no es nada y el hombre que no cree en Dios busca sus teorías para confundir etcétera etcétera y eso es lo que nosotros hemos visto desde Darwin y reconoce esas cosas ese ataque contra la creación comenzó solamente ahí usted no puede mostrarme casi bueno posiblemente una cultura o dos que existían antes que no creó en un creador porque todas las criaturas los egipcios los todos creyeron en un creador hasta los musulmanes el día de hoy creen en un creador ¿me entiende? son solamente los científicos sobre todo europeos americanos que han dicho no ahora ya este es como es ¿no señor qué? pues según nuestros estudios científicos basura son teorías y solamente porque el hombre dice que yo soy doctor tal y tal de Harvard eso no quiere decir que es correcto ¿entiende? entonces si ellos pueden avanzar esto y lo hacen lo hacen usted lee National Geographic o todos los programas que ellos tienen todo es basado en una filosofía en una filosofía de que de la evolución todo y si usted está al corriente de eso usted puede escucharlos y saber que su base es simplemente evolucionario pero eso no es correcto y no hay ninguno de ellos que pueden probar sus teorías pero es un ataque justamente contra el hecho de que la creación misma habla el hombre tiene que mirarlo todo y decir cuando tú consideras el cuerpo cuando tú consideras el cerebro cuando tú consideras el hecho de que nosotros comunicamos cuando usted considera los colores solamente los colores cuando usted considera los diseños de los insectos de los animales de los peces con todo su color con toda su belleza con toda su variedad lo siento pero una explosión destruye kaboom nosotros sabemos esto pero un creador cree cosas intricate delicadas y que funcionen a una perfección considera solamente los que estudian y conocen un poquito más la biología solamente el ciclo biológico que alimenta este mundo es el hombre no lo comprende el hombre lo observa y dice bueno comprendemos un poquito pero en verdad como este ciclo funciona y marcha y suple todas las necesidades de los habitantes de este lugar es algo absolutamente increíble tener una mente que puede planear el funcionamiento de un mundo así que se concuerda no solamente con lo que hay dentro de este planeta en que nosotros estamos pero depende también de todos los movimientos de este universo tan grande todo está moviendo en concierto en un perfecto concierto como que una explosión creó todo eso y quien creó la explosión Dios lo creó cuando dijo sea y vino para mi es lógico pero para el hombre que no cree inventa historias inventa teorías y con esas cosas confunde a muchos las cosas que son tan claras y tan simples a percibir son perdidos a causa de nuestra curiosidad y nuestra inhabilidad de explicar lo que vemos no sé lo que abrió todo eso pero ahí está Dereck usted tenía una pregunta yo he visto un hermanito ahí una idea que es un ataque inteligente a Satanás pero no lo digo que mismo al hombre que acepta esta teoría de evolución entonces acepta que no hay Dios me parece que algo que Satanás todavía no ha robado me hace pensar lo que dice Cristiastés creo que Dios puso eternidad en el corazón porque si el hombre acepta que no hay Dios entonces tendría que aceptar que la vida no tiene sentido pero muchos que aceptan que no hay Dios de todas maneras siguen buscando el sentido y por eso llegan a cosas equivocadas cualquier cosa siguen buscando el sentido si buscan un mundo espiritual algo en que creer esa es la maravilla que nosotros vemos y justamente aquí en Europa hay una búsqueda pero tremendo de lo espiritual solamente no es en la iglesia como usted dijo en yoga en religiones del este etc etc no se encuentra en la iglesia porque para ello ya está caso terminado cerrado no es ahí no es ahí pero bueno uy usted estaba diciendo algo quería hacer un comentario ¿qué dijo otra vez? bueno que porque había un pensamiento ellos han sido manipulados los cerebros y todos dicen bueno que está bien es el resultado en la evolución creo que de todas maneras si le dices blanco o negro entonces tú tienes tú vienes de un mono que hay muchos que todavía no lo aceptan mismo si inconsciente menos como puso eternidad en su corazón y por eso siguen buscando siguen buscando claro la curiosidad que tiene inconsciente y no reconocen que es de Dios pero Dios mismo puso interesante bueno no me provocó todavía cuando viene le voy le voy pero está bien lo que dice esa es una cosa que en verdad más que que todo lo que nosotros podemos ver por afuera y negar todavía hay algo que marcha en el corazón que me hace buscar yo sé que ah ahí está ustedes conocen el término materialista que quiere decir materialista todo lo que se ve todo lo que se toca y todo lo que se puede lograr todo lo que se puede yo creo que existe porque lo veo ya exacto muchos piensan que ser materialista es alguien que simplemente le gusta disfrutar de la vida de utilizar la cosa es mucho más que eso este es un sentido pero filosóficamente está hablando acerca de alguien que cree en solamente lo que ve no hay nada más un materialista es alguien que está convencido en el mundo material que no hay otro y es justamente esa mentalidad viene de que no hay un Dios no hay un Dios entonces nosotros tenemos que vivir solamente aquí lo material aceptamos que nuestra vida es solamente 60, 70 años y hacemos lo que queremos porque no hay un Dios a juzgar cuando muero muero estoy muerto como un burro está muerto pero Dios dice que no que ha puesto dentro de nosotros un espíritu un espíritu eterno un espíritu que fue hecho para tener comunión con él constantemente constantemente a través de Cristo Jesús amén ¿se puede decir a este pensamiento pensamiento anticristo? claro claro este es el espíritu de anticristo que cree otra teoría para confundir o engañar a los que están en verdad buscando no buscando a conocer al Señor etcétera etcétera son cosas que entran y confunden la mente claro bueno entonces hay un pequeño frase también y con eso voy a terminar esa parte en versículo 5 dice y este el sol ¿no? continúa en la última parte del versículo 4 dice en ellos puso tabernáculo para el sol tabernáculo ¿no? una casita ¿no? en la cual hay un circuito que el sol corre constantemente ¿no? lo tengo en claro ¿no? es el sol que va alrededor de nosotros ¿no? a veces yo confundo eso o es el sol está puesto y es la tierra que mueve gracias Señor soy bueno con teoría pero la biología no estoy muy bueno ¿no? es esto ok estoy recordando bien entonces en ellos puso tabernáculo para el sol entonces ahí está y el mundo va así y ok lo importante es esto y este el sol como esposo que sale de su talamo sale con victoria ¿no? ¡uh! ¡Gloria a Dios! dice se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor esa pequeña palabra nada hay que se esconda de su color ¿de qué se trata? calor no piensa en el contexto el sol ¿qué está haciendo? no en el contexto de todo el pasaje ¿qué está haciendo? está hablando hay que interpretarlo ¿entiende? es poesía es una cosa que habla de otra un metáforo metáforo eso ¿entiende? entonces no hay ningún lugar donde su calor no llega ¿qué quiere decir eso? todos pueden conocer nadie se esconde del sol y mucho más nosotros viajamos y viajamos y viajamos buscando el sol ¿por qué? nos cansamos de las nubes y buscamos el sol es una aplicación que usted puede ver en su vida hay algo del sol que atrae hay algo de la voz de Dios que atrae el hombre sale de su oscuridad buscando un rayo para calentar su ser tan sufrido amén ¿entiende? el salmista piensa y comunica en esa forma ¿ah? entonces nosotros tenemos que comprender cómo él comunica y sacar de allá el jugo que alimenta nuestro ser ¿ok? entonces no hay nada que se esconde y entonces él muestra que no hay ningún lugar en el planeta donde nosotros podemos escondernos del conocimiento de Dios está allí está dispuesto está abierto está visible alcanzable tocable ¿amén? ok ahora tenemos un otro texto que me gustaría leer no sé si voy a poder hacer muchos comentarios hoy día pero Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 ese es un de los grandes pasajes de Pablo que muestra al hombre con palabras indiscutibles que es pecador y que no tiene ninguna excusa no tiene ninguna excusa no puede decir ah pero no sabía esa es una de nuestras excusas favoritas ¿no? ah no sabía entonces va a decir ya ya sabía porque yo te lo mostré ¿no? y en ese pasaje Pablo nos muestra la lógica de Dios la voz de Dios la comunicación de Dios pero sin decir palabra alguna todo por lo que él creó todo entonces leemos un poco posiblemente dos personas pueden ayudar con esa lectura de versículo 18 hasta 32 porque ese es todo el pasaje dos voz voz de canón y no muy rápido tampoco medido medido ¿amén? ¿quién? hermano ok hermano Willy y después el hermano Pedro para terminar dividido ¿cuánto sería? 16 8 versículos cada uno parece porque la ira de Dios se reina del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tiene con injusticia la verdad por lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque todas las cosas invisibles de eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios hicieron eso y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúferos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la indudicia en la consuficiencia de sus corazones de modo que desahorraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza del mismo modo también los hombres dejando la relación natural con la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben están atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y perversidades son murmuradores calumniadores enemigos de Dios injuriosos soberbios vanidosos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia esos aunque conocen el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican amén y quiero leer también capítulo 2 versículos 13 al 16 lo leo yo porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio ok entonces aquí nosotros vemos que el hombre puede conocer a Dios a través de lo que nosotros estamos llamando revelación general pero él escoge escoge decide de negar Dios lo que la creación le habla él dice no yo rechazo esto es una decisión consciente tomado en sí para negar lo que sus ojos le revelan claramente o su tocar si no puede ver o su oír puede ser consciente consciente de todo lo que hay alrededor y todo esto según Dios mismo habla ahora eso es lo que dice y es interesante de ver que aunque nosotros estamos diciendo que es revelación general revela suficiente no solamente de que Dios es un creador pero también su poder eterno leemos con Pablo aquí donde dice en versículo 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó como porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de que las cosas hechas de modo que no tienen excusa entonces es increíble que el Señor dice aquí dos cosas principales nosotros a través de lo que observamos podemos comprender hasta su eterno poder y deidad deidad en el sentido de que Dios es soberano y que nosotros tenemos que rendir cuentas con ese soberano me entiende que el hombre es responsable delante de su creador entonces este conocimiento y esa es la base de lo que el hombre necesita para reestablecer relación con Dios que hay un Dios es eterno es es omnipotente y que señorea la cual quiere decir que también va a rendir cuentas con cada uno que creó observando la creación nosotros podemos ver esto ahora dame un ejemplo en que de la creación puedo yo ver la justicia de Dios incluye toda la creación en que área en los animales como hay un sistema de juicio entre ellos yo pienso que sí ¿sí? estoy esperando momento yo bueno yo entiendo cuando el hecho de sobrevivir y el balance del equilibrio que hay entre ellos que siempre hay una hay un devorador y hay una presa entonces hay muchas presas por devorador entonces hay un equilibrio que Dios mantiene así a eso y dice ay que injusto porque se está comiendo al venado pero ya si no se lo come tanta cantidad de venado bien pero ellos no ese no es un juicio si usted usa ese ejemplo lo que tendría que decir es que la tigre el tigre no normalmente es la tigre no no es es la mujercita es ella que hace el casamento el hombre se siente ahí gordito esperando hasta que la mujer trabaja la tigresa es así es así el león también él no él no caza el hombre el león simplemente protege grita 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 y nada más y come y duerme y procrea todo lo que hace ahí está el leoncito por eso las imágenes de esas cosas no son siempre muy buenas no cuentan todo entonces bueno para ver un juicio en ese sentido bueno yo puedo decir una cosa un animalito puede estar ahí posiblemente un poquito inquieto por lo que hay alrededor especialmente cuando son bebés lo protejan pero si ellos van vagando negligiendo sus bebés y viene un ¿cómo se llama? un predador y coge ellos van al tribunal no ¿dónde está ese animal? que que no bueno ellos mismos y comienzan a comer lo que de lo que era ellos no hay un juicio entre ellos hay que buscar otro en otro lugar para un juicio pero ¿entre quién? ¡entre nosotros! y jamás hemos hablado de eso ¿no? la semana pasada muéstrame una cultura que no tiene reglas no hay lo que nosotros consideramos lo más oscuro lo más ignorante tiene su sistema de juicios y sus reglas internas que utilicen para mantener un bueno mismo si para nosotros no es un orden para ellos es comprendido no hay nada escrito pero todo el mundo sabe si robas pierdes la mano ¿me entiende? todos tienen sus juicios todos tienen sus penas todos tienen sus reglas entonces esta es parte de la creación hombres que nunca han escuchado la Biblia siempre hacen esto siempre lo hacen y algunos mucho más intricados detallados que nosotros podemos ver el día de hoy en las culturas antiguas había sistemas de ley impresionantes impresionantes que pasan mismo los sistemas que nosotros vemos ¿por qué? porque nosotros vemos que nosotros ni podemos soportar una constitución para 30 años lo quemamos después de 30 años pero estas culturas lo han tenido por cientos de años y marchen ¿entienden? marchen funcionen para que la sociedad pueda funcionar entonces este es un ejemplo de que Dios es un Dios de juicio un Dios poderoso y soberano o como utilizo mi Biblia aquí que es un deidad ¿ah? ya sí el hombre en sí mismo bueno puede ver su justicia pero ellos no pueden ver o sea entre ellos ven que necesita la justicia pero ¿cómo puede ver el hombre que necesita la justicia de Dios si ya se conforma con la suya propia? yo no dije que él vea eso yo dije que ellos establezcan juicio entre sí ¿de dónde viene eso? pero Dios dice que es suficiente es una prueba de que el hombre es más que material es una prueba que hay un Dios que justamente lo que diría que estaba diciendo pone eternidad en el corazón del hombre eternidad en el sentido en este caso del temor yo sé si yo hago esto mismo si yo no creo en Dios va a haber un juicio posiblemente es limitado para ellos pero dan cuenta de que hay un juicio porque lo que yo he hecho es equivocado ¿y por qué equivocado? ¿por qué es equivocado? ¿por qué es mal? si Dios no existe no hay mal y bueno haga lo que queremos hacer ¿cuánto tiempo duraría nuestras culturas si tenemos esa mentalidad? piensa ¿no? la degradación sería como no estaría aquí hoy día ¿por qué? si nosotros en verdad vivimos lo que es materialismo tus opiniones tus derechos los derechos del hombre de los cuales no todos esos materialistas siempre quieren hablar es una mentira ¿por qué? porque estamos aquí 60 años y eso es todo no hay ningún juicio después de morir yo no existo más entonces ¿por qué no hago lo que quiero hacer? ¿por qué no es correcto entonces esa teoría de la sobrevivencia de lo más fuerte? ¿por qué? la lógica es para que yo me sobrevivo sobrevivo te mato a ti porque estás en mi camino tú tienes lo que yo necesito entonces ¡pau! y no hay ningún pena ¿por qué? porque soy un materialista solamente estoy haciendo la cosa por la cual fui creado estoy sobreviviendo entonces si tengo que matarte a ti no hay problema te mato ¿cómo? que no fue creado que no fue creado si usted dijo que para lo cual yo fui creado pero el materialista no diría eso ah pero el materialista no diría eso ah ya ok 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 entonces estoy haciendo según según qué según mi evolución personal en mi evolución personal necesito lo que tú tienes entonces tú mueres para que yo pueda existir pero el hombre puede vivir según este ejemplo según este principio es imposible vivir ese principio en la realidad teóricamente es posible nosotros podemos escribir libros y lo han hecho escribir libros y libros y libros con respecto a esas cosas tratando de convencernos pero mire cuando contestamos con esas cosas es tan evidente que no marcha en la realidad la realidad bendita realidad filosóficamente yo soy un realista eso quiere decir lo que yo creo lo que yo percibo intelectualmente tiene que marchar en la vida práctica realista entiende si pastor pero mismo en en como los animales ya a veces hay ciertas reglas ah claro de que si un animal hace cierta cosa es excluido excluido ya no pertenece al grupo al grupo lo echan fuera si pasan cosas que tampoco son si material bueno claro claro va más allá de lo simple material todo refleja la imagen de Dios claro bueno otro ejemplo para los animales sería claro yo no estoy diciendo que el animal no tiene características no tiene juicio pero características humanas por ejemplo el cariño los animales no solamente dan cariño pero le gustan me entiende si usted no lo pone en la mano le miran especialmente un perito no viene estoy aquí tocame un poquito pero si no estoy diciendo que está 100% excluido en esa forma no características humanas no en los animales pero no como lo tenemos nosotros por ejemplo el animal normalmente no no controla el hombre a veces tampoco no controla sus pasiones a veces lo hace dominar fuertemente posiblemente el ejemplo no está muy bueno porque me parece en verdad que el hombre lo hace menos que el animal en muchos sentidos en verdad está más dominado por su naturaleza física que nosotros las otras cosas que hay en el hombre me hace cruzar las líneas mis deseos etc etc paramos allá ya